Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Montoya Fuentes y el tema que escogí de las clases que hemos tomado y que más me llamó la atención es color y luce en la fotografía digital publicitaria. Bueno, ya para comenzar voy a tener que apagar mi cámara ya que mi internet y mi computadora me ayudan mucho ya que son un poco lentas. Así que para no tener inconvenientes la voy a apagar y al finalizar la voy a volver a encender ya para despedirme. Ok, vamos a empezar. ¿Qué sería el color y por qué es muy importante? Bueno, el color en primer lugar es un atributo o en este caso sería una cualidad que también es la luz. Para combinarlas, que sería la luz y el color, son tanto dos conceptos inseparables porque se atraen. O sea, el uno sin el otro no podría funcionar ya que se contemplan muy bien. Bueno, cuando se dice que un objeto es, o sea, es de algún color, pues ya sea blanco, amarillo, rojo, verde o infinidad. Estos son capaces de modificar su color mismo cuando se refleja o se transmite a la luz, que sería la iluminación. Y bueno, aquí también tenemos el poder del color, el cual va a ser una herramienta de suma importancia para alcanzar el éxito de un producto o servicio que se va a guiar la atención e interesa a las personas e invitarlos a observar tus fotografías. Ya que esta presentación está guiada a la publicidad y el por qué los colores son tan importantes en este ámbito. Y bueno, de hecho, al usar los colores saturados, es una excelente estrategia para llevar la vista del observador a un punto específico de la foto. Puedes tener de fondo blanco y lo que quieras entrar, ponerlo en color rojo. Eso está muy bien visto o se ve mucho en este caso. No sé si la conozcan, es una marca que se llama Nescafé. Por ejemplo, el fondo luego lo ponen blanco y hay una taza en medio que tiene café y toda la cosa que es el humito. Pero la taza en particular tiene un color rojo muy vibrante. Que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, el tema de los colores en específico y qué significan cada uno. También tenemos lo que es la teoría del color. Que la psicología del color, bueno, es un campo en el cual se va a estudiar lo que se produce en los colores. Ya sea en las emociones o en las conductas de cada persona. Y bueno, cada color tiene su significado, como lo estaba diciendo anteriormente. Y por ello se debe saber que la teoría o psicología del color, para descifrar, que puede llegar a sentir nuestro público al que queremos dirigirnos con la imagen visual que se proyecta. Y bueno, también tenemos el círculo cromático en la publicidad. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sinfín de marcas reconocidas. Y no solo es por lo exitosas que son, ¿saben? Sino por ejemplo, tenemos a McDonald's que pensamos y rápidamente se nos viene su logo y el color, que es el amarillo. Pero no un amarillo que tú digas, ay, normal, es un amarillo vibrante, un amarillo fuerte, un amarillo que nos atrae. También tenemos en el color rojo, es súper, súper vital, creo que para nosotros y más los mexicanos, que es la Coca-Cola, que en esos tiempos pues es sumamente reconocida a nivel mundial. Y creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. En color verde tenemos el Xbox, que son videojuegos o son consolas de videojuegos para poder entenderte a un rato. Y bueno, el color es el más importante, es mucho más importante de lo que pensamos. A lo largo de nuestra vida pues hemos diferenciado una gama de colores para distintos ámbitos, ya sea producto, bien o servicio. Y los tenemos marcados y son sumamente difíciles de sacar, como les vengo diciendo. Por ejemplo, y si queremos tener en cuenta una plataforma, ya sea que estamos hablando aquí en internet, que es lo que estamos viendo hoy en día, tenemos esta en color morado, que se llama Yahoo, o en Yahoo, si lo estamos pues hablando en español. Es muy conocida, ya que su color morado y todas las veces que hemos estado aquí, y con el paso de los tiempos se ha vuelto una herramienta de suma importancia. También en el círculo cromático, el color es capaz de expresar pues mucho más de lo que imaginamos. Aunque algunas personas te escojan el color de su ropa, ya sea también de sus habitaciones o identidades gráficas bajo el simple criterio del gusto. También hay otros incluso antes de escoger, que se basan en lo que se transmite cada tono. Y aquí estamos hablando de algo mucho más personal, pero que también nos va a ayudar en el hecho de cómo podemos atraerlos. Porque también a veces los colores pueden andar en, por ejemplo, en rangos de edades. También, cuando ya hablamos de publicidad, en el protagonismo del color, pues también es muy importante, ya que gracias a su uso correcto de este, podrás dar grandes mensajes a tus clientes por medio de tus piezas gráficas, ya no solo del producto, sino lo que tú estés dando a dar en el mensaje y con los colores indicados. Ah, bueno, ese es un ejemplo, pero se me estaba pasando algo. También todos los colores están comprendidos dentro del círculo cromático, que sí que estamos viendo en estos momentos. Se dividen en dos grandes grupos, que son los colores cálidos y también tenemos el otro, que son los colores fríos. Algo se me estaba pasando por aquí. Ah, sí, decir los colores primarios. Por ejemplo, en los colores primarios se puede ver que es el rojo, amarillo y el azul. Rojo, amarillo y el azul, que son los principales. También están los colores secundarios, que se describe como los colores que pueden ser naranja, verde y morado. Que son, ay, ya se me perdió mi botoncito. Ok, y ya eso serían. Por ejemplo, los colores en total serían amarillo, rojo, naranja, violeta, azul, verde, blanco, negro y gris, que también serían los tres colores de base. Este, el azul, pues nos recuerda, también se puede decir como que al mar, al cielo, también nos va a transmitir estabilidad, confianza y ese se va a aliar con el color verde, que ambos nos van a representar una naturaleza y que el verde, ese se va a asociar con la palabra que ahora tomamos como eco-friendly, que si lo llevas puesto vas a transmitir paz y armonía, que es como lo que le estaba diciendo del azul. El que vas a querer entender que vives con mucha esperanza. El amarillo va a simbolizar felicidad y vas a transmitir la optimismo y también de alguna manera empoderamiento, al igual que el rojo. El empoderamiento es entre el amarillo y el rojo, que hacen el naranja, pero es que no está como que, sí está bien definido, pero el naranja como que no tanto. Por ejemplo, el amarillo sí te da riqueza, pero el rojo te da riqueza, sensualidad y también te da empoderamiento. El violeta suele recurrir en personas, sabes como un color arriesgado, pero también con un color lujoso. El rosa es un color que va a transmitir tal vez calma, pero psicológicamente también es muy poderoso para el sexo femenino. Aquí un ejemplo podría ser las muñecas Barbie en específico, que se utiliza bastante este color. O por ejemplo, si queremos un color azul, se ve mucho para los niños que hay una marca que se llama Max Steel. Y vamos a la siguiente. Y entre ellos hay muchos. También está el negro. Son aquellas que dicen, se supone que las personas que dicen de negro suelen representar elegancia y sofisticación. Pero pues cuando se hace estilo, o sea, el color negro no solo es para todo el mundo, ¿saben? Por ejemplo, el color negro en otros lugares significa estar de luto, un color triste, un color que no muchos quisieran ver. Pero también en otros lugares significa estar bien, estar sofisticado, estar elegante, tener poder. Cada quien va a ver a su manera. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. Que es una fotografía realizada por mí, que esta es mi imagen y es el fondo. Como estaba hablando anteriormente, el color verde va a transmitir paz, pero también va a transmitir eco-friendly y naturaleza. Así que junté estos dos imágenes, que es mi gatito. Y así que juntando estas dos imágenes, se hace una buena armonía, ya que el color morado y el color verde van a resaltarlo. Y teniendo al modelo, que en este caso sería mi gato, va a resaltarlo y va a ser como si fuera un anuncio. Aquí no lo puedo juntar exactamente, que sea lo que tenía planeado. Que sería el producto, el opción, que es el modelo. Y luego vamos con la iluminación. Que si bien ya resulta más impactante cualquier tipo de publicidad lumínica a la luz del sol, en comparación con otros carteles no lumínicos, al caer de noche, en este impacto se dispara. También un cartel publicitario no lumínico y desprovisto, como que no da buena espina, no te atrae demasiado. En cambio, un cartel lumínico con su luz propia, dará el juego perfecto para no perder ni un minuto de impacto, ya sea de día o de noche. Ya será visto sin problemas, incluso hacia mucha distancia. Y aquí, por ejemplo, ni el día ni la noche se ha impedido para que tu cartel sea apreciado. Y ese va a dar un buen punto, porque luego, tal vez a las 7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde van a poder verlo. Pero ¿qué van a pasar con esas siguientes horas? Que también van a ser horas perdidas. Pero con la luz indicada y con la iluminación, lo vas a poder hacer 24 horas. Y bueno, la iluminación en ese tipo de casos se juega a la perspectiva que se pueda observar dicho anuncio. También entran los sentimientos que se produzcan al verlo para brindar un mejor mensaje. Y tenemos aquí 6 tipos de iluminación, que sería el frontal, el cenital, la trasera, la lateral, el contrasenital y el puntual. Y bueno, con la iluminación, las vallas publicitarias, así como los tótems iluminosos publicitarios, que se ven mucho más atractivos al ojo del cliente, ya que están mucho mejor enfocados y atraen a nuestra visión. Y luego vamos aquí a los que son, ¿qué son las cajas de luz? Que estas cajas de luz van a constar principalmente de una superficie translúcida, que son estas, o el significado, se vio en las primeras semanas, o en este caso las primeras clases que vimos con el maestro, cómo podemos hacer unas cajas de luz caseras. Y me pareció fascinante. Yo tengo una, pero no la pude presentar, porque, bueno, XYZ estaba en Jalapa, la caja de luz, y pues yo ahorita en ese momento les voy a mirar. Se utiliza principalmente en situaciones en la superficie que tiene vista tras luz, en alto, para hacer un contraste y para poder calcar el dibujo que también, para que se vea en todos lados y no se vea como que sombras ni lugares opacos. Existen tres tipos de cajas de luz. La primera es la simple o doble cara, el cual va a dar gráficos en uno o ambos lados. Estos van a depender de la ubicación del signo o producto. También tenemos el LED o neón, que si bien los letreros de LED, no, perdón, de neón, todavía no tienen su lugar, la mayoría de las veces, el mundo como que da una señalización actual. El león, pues, ha sido reemplazado, en este caso, por el LED. Ya sea que los LED tienen una serie de ventajas naturales por la luz que está dando y el momento que ahora, ahorita estamos como que el ahorro de energía esto da un punto de ventaja muy significativo para LED. También un ahorro de costos, de brillo y cambiabilidad hacia la perspectiva de las personas. Y por último tenemos el aluminio o acrílico, que la mayoría es una combinación de ambos, pero pueden ser únicamente de aluminio o también de acrílico. Eso ya va a ser a elección de las personas. Y bueno, esto ya sería todo de mi parte. Voy a encender mi camarita. Y ya, espero que le haya agradado y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!